A pesar de la crisis, este fin de semana se vieron multitudes en bares y restaurantes de Florida luego que el gobernador Ron DeSantis decretara la reapertura completa de la economía. En Miami, fanáticos salieron a celebrar el pase de los hits a las finales de la NBA en varios sitios abarrotados, sin distanciamiento ni mascarillas. Y a pesar de la reapertura estatal en Miami-Dade, el alcalde Carlos Jiménez decidió mantener algunas restricciones. Gracias.